Determinó que Carlos Cacho sea excarcelado y cumpla prisión domiciliaria. Todos suponíamos que en su casa. No. Él determinó que se vaya a un establecimiento policial, un albergue policial, llamado Santa Bárbara. Ahí debería de cumplir él, en el Callao, su arresto domiciliario, cosa que de verdad rara. ¿Ustedes quieren saber cuál es la Santa Bárbara, este albergue policial? Es este. Las imágenes son del programa Cuarto Poder, del 14 de noviembre del año pasado. Un lugar de verdad inhabitable. Un lugar donde... Todos los rincones de esta vivienda han sido aprovechados al máximo. Estas son las imágenes que ya, no solo un programa de televisión, sino varios denunciaron. Un lugar inhabitable, un lugar indigno de que viva cualquier ser humano. Un lugar apto solo para ratas, solo para insectos. Un lugar de verdad donde no debería de vivir ningún ser humano. Este albergue, después de varias denuncias, pues ahora, en estas extremas condiciones, ahora solo dicen que hay un solo preso cumpliendo su arresto allí. Un solo preso después de innumerables denuncias. Bueno, pues hoy la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, ha pedido al magistrado que está a cargo del caso de Carlos Cacho, que reflexione y que cambie su dictamen. Porque según lo que hoy día ha dicho José Ávila, jefe del programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, una persona que además muy preocupada y que trabaja desde hace muchos años a favor de los derechos de los presos, incluida yo, le tengo que agradecer a este señor Ávila muchísimas cosas y su lucha en mi favor durante mi permanencia en la cárcel. Y ahora, él le está pidiendo al juez que cambie su dictamen porque ningún ser humano, ni Carlos Cacho, ni ningún otro ser humano puede vivir en esas condiciones. Absolutamente. Lo que nosotros decimos es, ¿este es un castigo para Carlos Cacho? O sea, lo sacan del penal para reos primarios, ex San Jorge, y lo mandan a este cuchitril, a este lugar de ratas, a esta cosa inmunda para castigarlo, porque ese no es su domicilio. Y dice, arresto domiciliario. ¿Esta no es una cosa que las leyes deberían de contemplar? ¿Qué tipo de excarcelación es esta si lo van a trasladar a una cárcel? ¿Cárcel? ¿Se puede llamar esto? A una cochinada del lugar donde le piden que debe hacer su arresto domiciliario. Yo no sé, yo no soy abogada, no sé de los alcances de las leyes, no sé cómo se hacen. Pero dicen que este señor Carlos Cacho tiene exceso de carcelería. O sea, no lo han condenado hasta ahora. Mira, entonces, sus derechos constitucionales están siendo violados y es que no lo han condenado hasta el momento. Como a muchas otras personas en las cárceles en nuestro país. Y eso es una lacra y un gran problema que nosotros tenemos en el Perú. Pero hablemos solo de este caso en este momento. ¿Cómo lo vamos a enviar? ¿Cómo la justicia lo puede enviar a un lugar así? Dicen que ahora, solo en un momento, este lugar tenía hasta 60 personas. No son calabozos, no son cuartos, no son celdas. Son cualquier cosa. Como dije, un lugar para ratas. Así que la Defensoría del Pueblo está pidiendo que el juez evalúe enviar allí a Carlos Cacho. Porque seguramente el juez desconoce las condiciones en que se encuentra el albergue policial Santa Bárbara. Asimismo, también el abogado del maquillador, José Urquizo, ha presentado un recurso para que se evalúe el trasladarlo a este lugar. Bueno, pues, yo creo que si se quiere excarcelar a alguien, se debería ir a tener arresto domiciliario, pues que lo manden a su casa mínimo. Ahora, yo digo desde mi punto de vista de neófita, de ciudadana de a pie, si este muchacho ya cumplió, tiene un exceso de carcelería, no se le ha condenado, ¿para qué lo van a mandar a otra prisión? Así sea su casa. Porque si lo mandan con arresto domiciliario, es también una forma de seguir prisionero. Es lo que tenía que decir, esta es mi opinión sobre este caso. Ojalá que la defensoría, pues, la voz de la defensoría sea escuchada esta vez por las autoridades.